Mi nombre es Miriam Rojas Vidal, vengo del Centro Impulso de Salamanca. Miriam, ¿cuál es el programa por el que usted ha sido beneficiada o está siendo beneficiada por el gobierno del Estado? Ahorita estoy tomando el curso de socioeducativo y me he beneficiado muchísimo en cuestión de mi vida. He ayudado a muchísima gente en cuestiones de problemas en la colonia. Aparte de eso, me he superado muchísimo en mi colonia. ¿Por qué? Porque aparte del socioeducativo he tomado varios talleres en el Centro Impulso. Me han beneficiado con una bicicleta también. El gobernador tuvo la amabilidad de mandarnos una bicicleta. ¿Para qué? Para podernos transportar de la casa de nosotros hacia el Centro Impulso. Y que se nos hiciera un poco más corto el viaje. Y son muchas las ayudas, de verdad. Le damos muchas gracias al gobernador por habernos apoyado. Y esperamos más ayuda para el Centro Impulso Salamanca. Hoy estamos en el cuarto informe de gobierno. Gracias al cuarto informe de gobierno. Exactamente. Anunció muchos beneficios para el desarrollo social de las personas. ¿Cuál es su opinión sobre el informe? ¿Qué le impactó más del informe de gobierno en cuanto al desarrollo social? En los programas que beneficia a la población. Exactamente. Son muchos programas los que han beneficiado. Aparte, Salamanca. Salamanca estamos viviendo ahorita muchísima contaminación. Lo primero que me impactó fue que de hombro a hombro iban a estar tratando qué fue la contaminación que nos está afectando. Aparte de eso, la educación también fue la educación. ¿Qué más? Aparte de educación, tenemos mucho trabajo que tenemos en nuestro Salamanca, en nuestro Guanapaco. Usted está en un Centro Impulso Social, usted ve cómo se beneficia a la gente. ¿Qué es lo que le ha ayudado más? ¿Cuáles son los programas que más ha ayudado el Centro Impulso Social, específicamente a las mujeres? A las mujeres nos ha ayudado en gastronomía, nos ha ayudado en talleres de cocina, belleza, computación, guitarra. Ahorita tenemos el de inglés, ajedrez. Tenemos muchísimos apoyos. ¿Cómo les ha beneficiado esto? En gastronomía nos ha ayudado en poner cada quien, cada persona que toma el taller de gastronomía. Hemos puesto puestos, hemos vendido comida. De hecho, tenemos personas que yo incluso he vendido postres. ¿Por qué? Porque me gusta la repostería y me he beneficiado en vender postres. ¿Para qué? Para mi economía. ¿Un mensaje para el gobernador? ¿Ese es su cuarto informe? El cuarto informe, muchísimas felicidades y lo que se ve, no se pregunta si se puede y si se ha podido y seguimos por más, porque si se ha podido con él.